Por otra parte, el presidente Rafael Correa propuso un mecanismo para recuperar el precio del barril de petróleo en la cuarta cumbre de países árabes y de América del Sur, celebrada en Arabia Saudita. El mandatario explicó que una reducción de sólo el 1.6% de la producción mundial actual significaría un incremento importante en el valor del crudo. En este encuentro participaron 22 jefes de Estado de países árabes y 12 de Sudamérica.